Aquí vemos a Los Aventados para la caminata de hoy. Pues aquí estamos en el pueblo de Coatepec, Veracruz. Estamos comenzando nuestra aventura. Vamos a subir al cofre de Perote. Estamos sobre los 1,100 metros sobre el nivel del mar. Y estamos en un pueblo que por donde quiera que andes huele a café. Aquí vienen todas las aventuras. Aquí viene Brenda, aquí viene Irma, aquí atrás vienen los demás. Cafetales, en Coatepec, Veracruz. Empezamos ya algo tarde, cerca de las 10 y 5 en la mañana, 10 y media. Desayunamos, un rico café, y aquí vamos. Y aquí vamos a disfrutar agua de la montaña. Lo mejor que puedes tomar en estos rumbos. ¿Cómo vas? Excelente. Bien todo. Chicos, ¿cómo vas, Flor? Bien. Bien. Genial. ¿Cómo te fue? Qué chévere. Y aquí vamos caminando por una arista, como el cofre de Perote. La idea es llegar a acampar hoy a tembladeras, cerca de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí pasa la noche, ya tempran la hora, subir para ver si logramos ver el amanecer en el cofre de Perote. Entonces, conforme vamos a una altura, la vegetación va cambiando, tendrás como vas. Y aquí vamos a ver si logramos ver el amanecer en el cofre de Perote. Y aquí vamos a ver si logramos ver el amanecer en el cofre de Perote. pedro, uña, todo es usco. Aquí estamos a la mitad de la ruta, estamos en una ranchería llamado El Carrizal, la única forma de energizarse es a través de panes de polares. Esta gente vive del campo de la naturaleza. Estamos a punto de llegar al primer pueblito, más bien es como una ranchería que se llama Los Morales. Ya de ahí, el pueblo de Sembraderas queda como a 20 minutos, que es el lugar donde planeamos acampar el día de hoy. Estamos llegando al frío de Los Morales. Estamos aquí en el pueblo de Sembraderas, cerca de los 3.100, 3.000. Metros sobre el nivel del mar. Aquí vamos a acampar para mañana hacer cumbre. Ya vamos a comenzar nuestro segundo día de aventura. Ya todos llevan en sus mochilas todo su equipo de camping. Estamos sobre 3.080 metros sobre el nivel del mar, aquí en el pueblo de Sembraderas. Y vamos a subir al cofer de Perote, que está sobre los 2.280 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos llegando a un antiguo refugio de montaña. Aquí viene Irma. Aquí viene Giovanna. Aquí nos dice, y más detrás viene Iván. Ya estamos sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ya nos faltan como 600 o 600 metros de ascenso para completar el ascenso hasta la cumbre y de ahí bajar a Conejos. Aquí nos encontramos un refugio que está sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y aquí arriba ya está la cumbre del cofre de Perote. Aquí vemos una laguna que está al pie de la montaña. Venga, ya falta menos. Tenemos la cumbre a unos pasos. Pues ya cruzamos la vertiente y ya estamos del otro lado. Aquí están todos los compañeros. Y ahora ya nada más acá subimos unas escaleras para llegar a la mera mera cumbre del cofre de Perote. Ya comenzamos nuestra retirada de la cumbre del cofre de Perote. Vamos a bajar hacia Conejos. Vamos a hacer una buta directa. ¿Mantada? Leve. Yeah. La actitud. ¿Cómo se siente? ¿Sí? Y el tipo. Pan. Ya venimos dando los últimos pasos después de completar una travesía. Venga. Venga el van. Pues ya llegamos al pueblo de Conejos. Y aquí vamos a tomar un transporte que nos lleve hacia Perote para regresar a la Ciudad de México. Pues ya acabamos esta aventura. ¿Cómo pasó por ella en Ciudad de México? Desde Coatepec. Desde Tepladeras. Cofre de Perote. Se logró. Ya llegamos. ¡B Haiti! ¡B Haiti! ¡B Haiti! ¡B Haiti! li ¡Bai! ¡B Feuer! Sal. ¡Suscríbete!